Hoy si nos vamos caliente, 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 caliente Y si te cojo o te pego el diente, dime cómo te sientes Me siento caliente, 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 caliente El cuerpo no miente, te quiero de frente, de espaldos, de lado Pero cuidado que te guste un delincuente Te estoy caliente, 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 caliente Pero es que si vamos a calentar, les ahoyes se llegan O la onda y nos casan, y la polla, hoy si vamos a toa Hoy si vamos a toa Hoy si vamos a toa Si vamos a calentar, les ahoyes se llegan O la onda y nos pasan, y la polla Hoy si vamos a toa Hoy si vamos a toa Sin patía, corriendo en la mía tía Ni quiero muerda, pero hoy en día Aunque no llame la policía Aunque corremos cinta al otro día Que siempre te invitan y te dejan vestida Y nos vamos sin frenos hasta que se haga de día Calientita y no fría Así te quiero, mamá mía Corriendo en la mía Encima de mí me empala Que como hace la escala en mi cama Aprieta duro, reguinala y exhala Tu cuerpo me dispara Con vida, a ti no pala Déjame probar eso, baby No sean mal Encima de mí me empala Que como hace la escala en mi cama Aprieta duro, reguinala y exhala Tu cuerpo me dispara Con vida, a ti no pala Déjame probar eso, baby No sean mal Dale, tranquila, aquí Si vamos a calentar, les ahoyes se llegan Mueve lo onda y nos pasan Mueve la polla Hoy sí vamos a toa A ti vamos a toa Hoy sí vamos a toa A ti vamos a toa Dale, tranquila, aquí Si vamos a calentar, les ahoyes se llegan Mueve lo onda y nos pasan Mueve la polla Hoy sí vamos a toa A ti vamos a toa Hoy sí vamos a toa A ti vamos a toa Ahora sí que se jodió Si caliente Te siente, vente conmigo a hacerla mejor Ahora sí que se jodió, si caliente En el ambiente donde verde ni caliente el motor Ahora sí que se jodió, aquí llegó el perro satúl Perro satúl, aquí está la misión Ahora sí que se jodió, misión es en la cama Donde te abrigas como bolita de ping-pong Si te quedamos caliente, 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 caliente Y si te cojo, te pego el diente, dime cómo te sientes Te siento caliente, caliente, caliente Caliente, caliente La corrupción viene, te quiero de frente, te pado hasta el árbol Pero cuidado, mira, mira, no te cuento elincuente Porque todavía está caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Si vamos a calentarles, esa olla y si llegamos a Londres Y nos pasamos en la polla, hoy sí, vamos a toa Papi, vamos a toa Hoy sí, vamos a toa Caliente, maldita Si vamos a calentarles, esa olla y si llegamos a Londres Y nos pasamos en la polla, hoy sí, vamos a toa Papi Vamo Toa Hoy se Vamo Toa Papi Vamo Toa Nelly The Secret Weapon Tupi Papi Vamo Toa Babotito Record La calle Dale, que dale Garte caliente Mami, dale, que dale Garte caliente Mami Dale, que dale Garte caliente Mami, dale, que dale Garte caliente Papi Vamo Toa Papi Vamo Toa Papila Matoa Papila Matoa Baila The Secret Weapon